Solamente de pensar cómo empezar en este tema Fue el dilema para el que de una vez te drena No quiero ni buscar problemas Me mantengo, este es mi base, es mi sistema Si quieres yo carro, yo escupo la flema La flama no para, por eso te quema Soy como un volcán, soy como Vietnam Martillo para atrás Mire dónde están, recuerda de dónde salieron Y hacia dónde van No naciste siendo estrella, mucho menos artista Quita de esa mascarita que no participe en esta Así que man pendiente y vista con estos prosistas Soy un activista que no busca un premio Solo busca ser realista Un gran irisista que va a la conquista Aunque falta recorrer muchos caminos en esta pista Voy hacia adelante haciendo bar pequeños A esos que se creen gigantes Así que escuche gente y casa productora Aquí hay talento emergente Y otro que le estamos echando bola en cada esquina En cada barrio me desplazo entre veredas por toda la zona Es que tu falso malandreo y esa ropa ancha Ya no me impresiona No firmes contrato, ni prenda, ni trato No quiero retratos Voy a paso a paso, a peso completo Escribo sin retazo, manteniéndome discreto Dejando a distancia, sigo en chéter y sin prieto Por toda la elegancia que al media sustancia Deje la fantasía que sume en tu paz y sin destreza El nitro anestesa quien se expresa Con la instrumental del gemi que si pesa Le que estresa, mi firmeza, entonces reza Pa' que de estas salgan bien parado Porque vengo preparado Con los ojos rojos y medio apagado Bien calmado Soy yo quien dirige ma o el maí No creas que esto es pa' ti Esta es la que hay Así que pon el puño en jaí Que este es el primer strike Cuidado que esta candela Y va por ahí Este es mi hora, este es mi time Te dan la cara por mi país Venezuela, tierra verdadera Tierra de la buena Atea se te envenera Mientras más sincero menos pena De decir las mierdas como son Cabrón Este es mi ritmo, este es mi zona Si me apaguen el micrófono No tengo compón Aguanta el pestón Que esto es roleblón Pa' ponerlo slow My song Let's get it on Que yo voy de frente Encontré la corriente Mi respeto pa'l gusano Pa'l school y pa'l demente Pa' la isabelica con su gente Pa' los grupos adyacentes Pa' los gen Si, con trae esto extenso Este es mi intro Así comienzo Hablando claro Yo las pienso Me mantengo en versos y converso Con un vocablo intenso Aquí la vida y mucho menos el tiempo Se pararás, divulgarás Decidirás y dudarás La maldita cara por el rap Sin querer ser como Tupac Hablando claro y sin tabú Esta es mi intro Así comienzo Grabando en la cápsula Del Randy Cubillán El Chemical produce Se te apagan las malditas luces Así que mejor no abuse Ha Yeah No, no, no totally Sí Claro No, no hay ¡SUSCRÍBETE! Gracias.